Evangelio de hoy Viernes 24 de agosto de 2018 Primera lectura Lectura del libro del apocalipsis El ángel me habló así Ven acá Voy a mostrarte a la novia A la esposa del cordero Me transporté a la novia Me levantó en éxtasis a un monte altísimo Y me enseñó la ciudad santa Jerusalén Que bajaba del cielo Enviada por Dios Trayendo la gloria de Dios Brillaba como una piedra preciosa Como jaspe traslúcido Tenía una muralla grande y alta Y doce puertas custodiadas por doce ángeles Con doce nombres grabados Los nombres de las tribus de Israel A oriente tres puertas Al norte tres puertas Al sur tres puertas Y a occidente tres puertas La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres Los nombres de los apóstoles del cordero Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Que todas tus criaturas Te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y la majestad de tu reinado Tu reinado Es un reinado perpetuo Tu gobierno Tu gobierno Va de edad en edad Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor De los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael Y le dice Aquel de quien escribieron Moisés En la ley y los profetas Lo hemos encontrado Jesús Hijo de José De Nazaret Natanael le replicó ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó Ven y verás Vio Jesús que se acercaba a Natanael Y dijo de él Ahí tenéis a un israelita de verdad En quien no hay engaño Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi Natanael respondió Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho Que te vi debajo de la higuera ¿Crees? Has de ver cosas mayores Y le añadió Yo os aseguro Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Jesús Eres el hijo de Dios El rey de nuestra vida Nuestro mejor amigo Maestro y pastor Nos tomas de la mano Y nos conduces al Padre Nos insistes en la conversión Pues sólo un corazón decidido Puede orar en la fe Ayúdanos a orar Disponiendo nuestro corazón Para hacer la voluntad del Padre Amado Señor Concédenos buscar la santidad En la coherencia Y en el cumplimiento De tu voluntad Querida y amada comunidad De oraciones en video ¿De ese pueblo tan pequeño Puede salir algo bueno? Estas fueron las palabras De Bartolomé También llamado Natanael Dijo a Felipe Sorprendido ante la noticia De que había un gran hombre Venido desde Nazaret Natanael Permaneció vacilante Hasta que escuchó Las palabras de Jesús Alabándole Cristo demuestra Que conoce perfectamente El interior del hombre Y por eso Se permite elogiarle En público La pregunta es ¿Qué diría Jesús De nosotros? ¿Podríamos repetir Las palabras Que dirigió al santo Que hoy contemplamos? ¿Qué opinión Tenemos de nosotros mismos? Lo que en realidad somos Está recogido En nuestra conciencia Ella es la que nos avisa Ante la bondad O la maldad De nuestros actos Antes y después De hacerlos Por eso El que actúa Guiado por una conciencia Recta Tiene la seguridad De llevar una vida honrada Ante sí mismo Ante los hombres Pero sobre todo Ante Dios Formar una buena conciencia Es gran parte Del secreto De nuestro obrar Pero ¿Cómo se forma? Con criterios objetivos Válidos Para todos Y siempre Por ejemplo Una vez que Hayamos establecido Fuertemente Nuestros principios Es necesario Mantenernos Firmes En ellos Amada hermana Y hermano Que me escuchas Ven Y verás Verás Lo que el Señor Es capaz De hacer De tu vida Desde el momento En que recorras El camino Con una fe ciega Verás Las maravillas Que Él Es capaz De hacer Con el corazón Que confía ¿Acaso Alguno Se ha acercado A Él Y ha salido Sin un corazón Que ame? Hoy Haré la opción De seguir a Cristo Como mi modelo De actuar Como el criterio Que guíe mis decisiones Y como el centro De mi vida Gracias Jesús Por invitarnos A seguirte Porque nuestra fe No se limita A una serie De creencias Dogmas O normas morales Que debamos creer Y vivir sin más Queremos alcanzar Una adhesión total Vital Para poder corresponder A tu llamado Comprendemos Que vale la pena Renunciar A todo lo que Nos pueda apartar De ti Queremos esforzarnos Para dejar Que tú Nos revistas Nos transformes Para que nuestra Forma de pensar De sentir Y de amar Sea tu forma De pensar De sentir Y de amar Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus Peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares